Vale, quest del evento, gala poética, segunda parte, ir a la misión, navegamos, espera el siguiente día a las 8.10, de la mañana supongo, a ver, vamos a meterlo para acá, venga, dale caña, debería haber un botón para pasarlo instantáneo, porque eso de que haga toc 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 me parece una risa, ¿sabes? Es como las típicas, lo que os digo siempre, las típicas horas de juego que te suman y suman y suman, que te van sacando segundos, minutos por cada lado, hasta que al final el Genshin tiene un millón de horas de juego, ¿no? Al lugar de la gala es aquí, ¿no? Vale, íbamos a hacer una búsqueda o algo así hoy, a ver. El tema de los poemas hoy es, emparejamiento de parejados, ¿qué? ¿Qué? O sea, emparejar cosas. Vale. Tengan cuidado que la oportunidad del camino ya hemos alcanzado el objetivo de este mes y si lo sobrepasamos la única que se alegrará seré yo Dios 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 ¿Estágeno emos a trabajar? ¿Estas picked up Dos equívocos Cómo nos dividimos Tírate el papel A ver, Paimon no se puede separar de mí Imagina que se vaya sola, no quito este evento en la vida Paimon se va sola Mira, no, ya está conmigo, nos toca Dione y Chongyun Paimon sigue ahí, era el otro equipo Y este evento no lo acabo nunca La dejo ahí, con ellos Que se coma ese marrón otro, ¿sabes? Entonces las orejas y la cola son de verdad Qué peluditas Guíanos, Capitán Chongyun Mira, si hago pixelado Pesares en la hoja rasca Drinky, gracias por esa resub, colega Muchas gracias, mi niño Me alegro mucho que te hayas resuscrito, guapetón Bienvenidísimo A ver si alguno más se anima y se resuscribe también Y así activamos un trencito del hype Que nos toca ahí Ya activarlo hoy Que hoy no ha tocado Vamos al punto que toca A buscar dónde Chongyun encontró Esa cosa que vio Que confundió un espíritu maligno Y resulta que no lo era O sí, no se sabe A saber qué es esa cosa Y hacía que no venía por aquí Hace por menos un año ya Imagínate Hacía que no me pateaba esta zona Al menos un año, por lo menos Qué casualidad, ¿no? Había niebla y no lo pudiste ver bien Entrenar Yo soy un exorcista Así que mi intermedio es un hombre Poner en práctica ciertas técnicas Para exorcizar espíritus malignos Nunca he visto ninguno Un adepto de libre Ahora Diana te ve con la sacia Únete a nuestro paseo Sabía yo, quería trincar ¿Le gusta a Diona? Una de tus introvertidos No, no lo son No todos son así A ver qué ingredientes quiere oja Bienvenido XT3 Bienvenido, guapo Vale, hay que pillar simplemente Un chile fresco en este caso Ya está Eh Y vamos a esta Siavo también aquí Y vamos al viajero De Hidro Preparar la vida más asquerosa del mundo Para que todos se enteren De lo repugnante que es el alcohol Qué simpática Todos mis intentos Han fallado hasta el momento Va a ser delicioso Ella posee la bendición De la Hada del Lago A Siavo le va a gustar Anca de rana Y Siavo se lo va a beber Porque Siavo le suda la Toto Va a decir ¿Qué? Está buenísimo Sabe, va a decir Seguro Te acabas de comer un slime Y Anca de rana Chumito feliz Ojo de halcón hermano Ve que en la hoja Hay algo escrito Literalmente es una hoja Una hoja bien grande El cielo quedó quebrado En el jardín de estrellas Bellas como flores Y lanzarinas como abejas En busca de sueños Tan dulces como gata Esto es El poema que nos pidieron Que encadenáramos En plan de Las cosas Porque Cielo Quedó sembrado Como un jardín de estrellas Cielo con estrellas Y jardín con flores Abejas con dulces Con néctar No sé Sí Tiene sentido Es el poema Lo dejamos también Para plasmar Nuestro sentimiento Qué bonito Cuando se piden Hacer una fuente Yo suele hacerlo Sí Pero eso Te bendijo nada O sea Tiene que ir a algún lado Vamos para arriba A saludar al poeta A lo mejor es Benty o alguno de estos Quién sabe Pero río arriba ¿Hasta dónde? Río arriba Pero igual te pasaste Un cacho ¿Sabes? ¿De dónde me vas a llevar A Fontaine? Si está súper lejos Es muy río arriba Literalmente Bueno El jabalí que siempre Me saludaba aquí Me ha vuelto a saludar Bla, 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 bla Todo gracias a tu consejo ¿Y el poema? ¿Por qué no lo usamos Para los otros? Es que no tengo Que aquí nada hacer Hace un rato El otro equipo O sea Ahora vamos a ver Lo que hicieron los otros No me gusta la idea A lo mejor la escribieron Ellos Y la tiraron a ellos Pensaba que son muy raros Pensaba que son muy raros Ayúden Vale Tanto rollo y Básicamente Ya estaba todo por aquí O sea, podemos haberlo pillado y ya está ahí Seguir corriendo A ver, vallas, vamos a cocinar vallas Organiza tus provisiones Pareces el portugués de Noelle Aventura Ahora hay que ir con Noelle Ahora está Noelle muerta Ahí en el campamento Asesinada por un montón de liger Imposible Ha montado una tienda de campaña Enorme, además Pero en tan poco tiempo, en serio Mi madre Mi madre Y por una olla, todo ¿Necesitan un pañuelo para sacarse el sudor? Mi madre Hola Samuel, ¿cómo estás? La revisión tendrás que esperar hasta que termine el evento Luego te la hago Vale ¿Por qué? Sí, tu sabes La revisión tendrás que estará en elоюzo Lo mejor Lo mejor Antes el momento Lo menos Lo menos Lo menos La revisión era ¿Yo? Tú la partiste en dos de un solo espadazo En plan, tenemos que hacer nuestras cosas y vamos a tener que ir a hablar con la pendeja que está en el puente Socorro Yo no quiero estar aquí Oyo-san Cali-roe 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 Sin chulo. Mira que ligonés, eh, con la de Fontaine. No se ve nada. No se ve nada, el coleguita. Vale, todavía no hemos llegado a nosotros. Ellos son los primeros en llegar. La gala todavía no ha comenzado. ¿Cómo puedes cansarte de explotar exactamente? Yo nunca te he visto posada. Tiene cara de oceánida, la tía. ¿Recordáis los ojos brillantes? El pelo así, tiene cara de oceánida. Los hielos lo están llamando. Dicen que lo que ellos cantan con el amanecer y los pinzones a la nochece. No me capian. Ah, nuestro invitado especial. Uuuh, era bien te gusta. Sí, es un arconte. Uuuh, era bien te gusta. Sí, bueno, como sea mi profesor. No hay un buen caso. No hay un buen palabra. No hay que saber por el ángel o algo que yo no estaba en la vida. Sí, sí, sí. No te lo he sinto ya. Sí, sí. Te lo he hecho. Entonces, ¿dóre, dóre? ¿Dóre, dóre? ¿Dóre, díe? 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 ¿Qué otra pasa? No, 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 no. ¿Ven, Dijutado? Si es demasiado bien. Encima además, Dijutado es trampa porque es organizadora. Están haciendo los poemas No entiendo un pimiento lo que está diciendo Eres un océanido A ver qué guarrada dice Hablando el viajero Ya esto ya es Bienvenido Nicolai ¿Cómo estás? Encantado de conocerte Sin Sin Dulce sueño es un postre Oh qué bonito Todos deberían coger Claramente enamorados Mira mira se va a dar vergüenza Un pareado descuasionado ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Dios, esto ya es perturbador ¿Eh? ¿Conocen a Kli? ¿Y qué tal tú, Paimon? Paimon la va a cagar ¿Cómo te odio? No entiendo nada O sea, dan demasiado O sea, nadie pierde Yo quiero ver sudor y sangre Y esta se deprimía Y la oceanía está rayada Sobre una de manantial y un joven Sí, bueno, pero es que tú tienes que ver con la de manantial Que creo que ese viejillo Yo seguía vivo todavía ¿Es ella? Ella es el hada, ¿no? A lo mejor es ella lo que vieron Que era raro, que no sabían lo que era Y es la Oceanida Es un oceán y de algún momento O algo raro, es ella Y los ojos brillantes Es que el tema es que los ojos brillantes Azules Porque el pelo me da un poco igual Pero esos ojos, tío, que tiran rayos láser No son muy normales, ¿vale? Porque si tuviera el pelo azul y unos ojos azules normales Diría, vale, puede que no son oceánios Pero es que le brillan, loco Brillan como si, vamos Muchísimo Brillan mucho A ver, creo que ya podemos cobrar las diarias A través de la misión del evento Me habían comentado que lo podías hacer Exactamente Si haces el evento, cobras las diarias De golpe Perfecto Y vamos a aprovechar Antes Vamos a cobrar Aquí Lo diario Y vamos a hacer ahora Las misiones del evento O sea, lo que vienen siendo los desafíos del evento Que es lo de romper las jarras Creo que había combates también Etc Vamos a primero hacer esto Para evitar que se nos quede atrás Y vosotros os recomiendo que hagáis lo mismo Si hacéis el evento No os olvidéis de esto Exactamente Y ahora Abrimos aquí Y vamos a empezar Vamos con los jarrones primero Y da el desafío 900 puntos Vamos Let's go, papi Vamos de uno en uno Primero hacemos el de los jarrones Y luego el otro Y así lo hacemos al orden como ayer Vamos para acá Vamos a ver aquí Vamos a ver abajo Está aquí Tingsi Venga Segunda etapa 900 puntos 900 puntos Y ahora hay un biombo Tempeiro Golpea el número de miedo A veces para romperlo Vale El aro bonificador Esta explota Esta Se mueve Vale Ok Hay una que se mueve Otra que explota Estas se movían Exactamente Y el abanico Había que romperlo Dándole hostia Pero claro Lo del abanico Es romperlo Cuando tengas el buffo Si no No te sale Aguanta A ver Vale Vale ¿Vas a llegar? No llega Tío Menos mal Loco Ahí está Había aros Y no los aproveché Ahí tenemos los puntos ya Pero no nos han dado Las bolas Que nos permiten Disparar Así Tatatatata Todo el rato A ver Lo rompimos todo Pero no lo hicimos perfecto Porque no utilizamos los aros No me di cuenta Si usáis los aros Pues tienes muchísimo más rápido Pero bueno Realmente no hace falta A ver Ver juego Cobramos Vale Ahora toca El de las espaditas El segundo 2000 puntos Vale Está marcado No hay Sí Bueno No sé si era este Pero si era este ¿No? Si no Cuando un personaje Golpe un enemigo Con ataque normal Cargado o descendente Genera un ronde De choque piro O electro En la ubicación Vale Sin más O sea Simplemente Ataques normales Cargados o descendente Y genera Explosión Espiro O electro O sea Imagino que sea Al azar ¿No? Podemos jugar Con el equipo Podemos hacer El equipo De este hombre Que a lo mejor Nos queda guay ¿Dónde está Thomas? Y Bennett Y ya está Y jugamos con este equipo A hacer Ataques básicos De viento Del De totamundo Que él Para oleadas pequeñas Es bueno Para grandes A lo mejor no tanto Pero para pequeñas Es guay Y hace descendente Eso también es importante Encima de más Con el tema Con el tema De que hace Pyro Y electro El mismo El solo Hace Cambia Farros Hace ¿Cómo se llama esto? Eh Sobrecarga El solo ¿Sabes? ¿Se llama? ¿Se llama? no me acuerdo cuántos puntos eran la verdad pero no creo que sean puntos aquí no llevo ¿lo pillare? no, no pillé lo que quería no sé si eran los puntos adecuados pero yo creo que sí la realidad es que parece como bien armado para que cuando mates 3 se acaba el evento y tienes todos los puntos vamos a echar uno hola Carrizo, ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido siguiente parte del evento a ver vale y ahora queda el último que es este no me acuerdo cuál era este ah, sí, este me gustaba este me molaba porque este era el de bueno, llegar aquí desde aquí, ¿no? este era el de usar el paisaje y no sé, no sé cuánto este estaba chulo este estaba entretenido vamos a decir es de los que está mejor porque siempre nos ponen el mismo evento de pelea una y otra vez en todos los eventos y la verdad es que bueno un evento que no sea así a veces agradece, ¿sabes? dicen, ¿dónde estoy yendo? si no me suena a nada el sitio que estoy yendo estaba caminando a la nada ¿sabes? ahora sí ahora sí lo hacemos bien ahí está el punto a ver voy a presuponer que es esto porque es lo único que se parece vale y aquí vale, ya está salir del desafío siguiente porque además tenemos que ir al otro ahora ir al desafío está aquí al lado al lado de una estatua de los siete perfecto let's go vamos por aquí siguiente siguiente a ver a ver este no puede ser será este según aquí aquí el ponte aquí siguiente a ver pidemos esta ahora ir al desafío está al lado de un tp perfecto sitios a los cuales no voy hace lo más grande bueno por lo menos reutilizan el mapa eso es algo bueno ahí está pero aquí no venía yo hace lo más grande ya este bueno espérate no aquí uno aquí otro y esto es aquí es que estaba como muy fuera de ángulo vale ya tenemos todo pues vamos a cobrar esto aquí exactamente fuera y tenemos que cobrar esto también aquí que son los dos refinamientos del arma y vamos a refinar el arma pero ya veis que el evento el de hoy ha sido relativamente sencillo no ha sido complicado lo que sí que desregamento que hagáis que os lo he repetido 20.000 veces ya es subir esta arma antes de que de que pase el evento porque tiene un bonus para subirla se sube más rápido un 50% más rápido si la vais a usar aunque no la vayas a usar incluso por tenerla por si acaso la podéis usar en un futuro está bien la cosa esto sería el evento de hoy ya aquí se termina y habría que esperar creo que otros dos días para continuar hola soy nuevo ¿qué tal el arma del evento con el nubilet? es buena para él es buena para él de hecho mucha gente ha esperado a esa arma porque sabían que venía y esperaron a esa arma específica para para ponérsela a él sí que es buena para él porque mejora los ataques cargados que donde viene su daño básicamente de hecho